Chavales, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, amigos y amigas, vamos a empezar el viernes con tranquilidad Yo acabo de venir de clase, acabo de terminar prácticamente de comer Acabo de subir y necesito grabar un vídeo Hoy quiero empezar tranquilo, hoy quiero empezar reaccionando a un vídeo Y que mejor reaccionando que mil horas con mozi En este caso, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Si veo que recibe mucho apoyo este vídeo, seguiré trayendo vídeos de este estilo Lógicamente, vídeo original, abajo en la descripción Creo que no hace falta decir que si os suscribís, pues se agradece muchísimo Me apoyáis muchísimo y me motiváis a seguir subiendo R6 Yo creo que son cosas lógicas que dices tú, tío, es que ¿para qué hay que decirlas? Pero sí, hay que decirlas, parece que sí Así que por favor, amigos, ya sabéis que una suscripción es totalmente free Se agradece muchísimo y la verdad es que me hacéis feliz, amigos Así que nada, no me voy a entender más Como digo, vídeo original, abajo en la descripción Un comentario de apoyo se agradece Like Y ahora sí que sí, vamos a darle caña Hoy venimos con sus títulos, eh Hoy venimos con sus títulos Buena Hoy venimos con sus títulos Necesito agua, eso es lo primero Vale ¿Qué es lo que te lleva? Acabo de subir a mi habitación y yo, tío, me quiero grabar un vídeo Quiero estar chill, tal Grabamos y reaccionando Empezamos No sé qué pasa Ah, vale, vale, vale Que los subtítulos están un poco adelantados, ¿no? ¿Se podría decir? Ok, nice, me gusta Va, va, lecho Va, 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 como digo Ví original abajo en la descripción, amigos Venga, va Vamos allá Los... Los estéis van un poco atrasados, ¿no? ¿Se podría decir? Bueno, ya sabéis Que... Que los subtítulos de YouTube son un poquito XT, ¿no? Y más en vídeos como este Que son cortes, por así decirlo Y... Y supongo que tendrá un poco de retraso Pero bueno Así que nada Eso va a ser, vea, va A ver Oh ¡Qué buena, tú! ¡400, chicos! ¡Mila y cosas, eh! ¡Qué buena! ¿Qué pasa? ¿Veces al día hace... ¡Qué buena! ¡No queremos testo, amigo! ¡Mucho testo! ¡Mucho testo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Buena! ¡Buena! Están hablando aquí de mierda, chavales Que aquí no venimos a hablar de mierda, chavales ¡Por favor! ¡Chavales, no venimos a hablar de mierda aquí! ¡Me cago en la hostia! ¿Le ha entrado, no? Sí, le ha entrado ¡No! ¡Bum! ¡10 de 4! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Far side of the... ¡Yap, over there! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Y esta es la otra bomba, chavales! ¡Esta es la otra bomba, literal, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡La basura de... ¡De call out, chavales! ¿Qué pasa? No sé qué pasa, la verdad ¡Pasa el mozzi, eh! El mozzi con la P10 ¡Cómo pega, colgado! ¡Cómo pega este arma! No, sabes, tenéis un vídeo en el canal hablando de ella, eh Es una maldita pasada, eh Ese vídeo, ya te lo digo, eh ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Véteme la segunda kill ya, por Dios! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos el tercero! ¡Tercero, eh! ¡Va! ¡Buena! ¡Nice! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Nice! ¡One more! ¡One more! ¡One more, my friend! ¡One more, my friend! ¡Es tuyo, amigo! ¡O te lo roban! ¡Te lo van a robar! 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 ¡Te lo van a quitar! ¡Te lo van a quitar! ¡Te lo van a robar! Había dos cosas Que podía pasar Una de ellas Era que se lo robasen Otra que te hace Y que bueno, pasas esto ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Chris Chris, hijo de mi vida Chris, hijo de mi vida Chris, que le has quitado Chris, me cago en la hostia, Chris Me cago en Dios ¿Ya está hablando otra vez de mierda? No puede ser eso, ¿verdad? Bueno, por cierto, para la gente que no lo sepa Estos vídeos son de hace Un año aproximadamente, ¿vale? Con la comando 9 Es que en verdad Mozi, chavales Es un personaje Es un operador Bueno, a ver Yo he jugado mucho con él He grabado muchos vídeos con él He hablado también sobre este personaje Y el armamento de este personaje Es una auténtica locura Es una auténtica pasada Es un personaje Con un armamento Muy, pero que muy bueno Que quieras utilizar Lo que quieras utilizar Es bueno igualmente Y no sé, tío Me parece un operador súper completo Tío, 14 No sé Tiene una buena habilidad Que puede ayudar, ¿no? Sobre todo A los defensores A ganar una ronda Incluso, no sé Me parece un operador muy bueno, tío Me parece un operador muy bueno Porque creo que Si no quieres utilizar un C4 Porque a lo mejor Los de tu equipo Tienen una Valkiria Cualquier cosa Creo que tiene hasta Hasta alambres de espino, tío Es que Es lo que te digo Es una locura El personaje realmente Es que tiene todo, tío A mí me gusta mucho Mozi Tío, dejadme abajo en los comentarios Chavales Si os gusta o no el personaje Bueno, si lo utilizáis o no Y si os gusta Y con qué arma lo utilizáis, ¿no? Porque es lo que te digo Realmente con el arma que lo utilicéis De la manera que lo utilicéis Es que Puedes utilizarlo de tantas formas Que va a seguir siendo igual, ¿sabes? No va a empeorar el personaje, ¿sabes? Bueno, no sé A mí Mozi me mola mucho, tío ¿Vas a ver? Buena Buena Bueno, no sé si alguien En el vídeo estará viendo El tema de De los De los estes Yo, la verdad que no El tema de Bueno La mierda esta Tú lo de los subtítulos, ¿vale? Yo, por lo menos no Pero bueno Es lo que Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué tal? ¿Vas a ver? ¿What? ¿What? ¿Qué estaba? ¿El pavo escondido Se ha trasladado ahí, bro? ¡Wow! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Hostia! Tremenda rata, ¿sabes? Ser la última, bro La pavo ¿Buena? ¡Todo 4 en algún lugar! ¡Ay! 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 ¡Uh! ¡Me la mata el bandit! ¡What the fuck! ¡Me la mata el bandit! ¡Tú! ¡Slippas, tío! ¡Habrá el mozzi! ¡Ah, les pampi! Que este va a ser ¡Halford, tú! ¡Hice! ¡Mira esto! ¡Buena! ¡Volando, eh! ¡Ah! 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 ¡Padre! ¡Ah! 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 Bueno, bueno Que bueno, no Lo tiene, bueno Esto es lo que mola de Royce Realmente, tío Salen cosas así Que mola mucho, tío A mi por lo menos estas cosas Mola mucho, tío El acierte la ronda, tío Con un colega, sabes, tipo, no sé Tiene que ser una polla Dos pa' cinco, bro Flipas Ojo con la clemore esa Ya veréis la clemore esa, eh ¿La habéis visto? Ojo con la clemore, eh Ya verás, tú Oh, ya Oh, ya Uno pa' dos, eh Uno pa' dos Ah, sabes Con la comando nueve, eh Le gusta utilizar la comando Buen tiro Le gusta utilizar la comando Parece ser a este pavo No es mala arma Como digo Es que el armamento Es muy bueno Buena A saber Landando Ay, ay, ay Bueno, pues ya se ha quitado ahí Una zona Sí, señor Qué buena Lo que ha hecho con el C4 Si el pavo no estaba ahí Que realmente no estaba ahí Lo que ha hecho ha sido Pues eso, ¿no? El tema de eliminar una zona Donde ya tú sabes Que con esa explosión de C4 Con el C4 que han lanzado Ya sabes que ese pavo No está ahí O sea, entonces ya no vas a salir Apuntando ahí Entonces Esto es muy recomendable hacerlo Siempre que tengáis un C4 Estéis uno pa' uno O uno pa' dos O lo que sea Uno pa' tres Lo que sea Podéis quitar zonas Con un C4 Que ya os digo Y que si lo tiráis bien Va a ser insta-kill Pues ya os quitáis zonas Sabéis Y ya no tenéis que mirar A esa zona Porque sabéis Que no hay nadie, ¿no? Ah, ¿sabéis? No sé qué ha hecho Se trata de 50-50 Si ustedes son geniales Sí A ver ¿Están malos? Wow Hay una línea Vamos, amigos Vamos, podemos movilitar aquí, coño Más largo y bien Podemos ser No sé La verdad No entiendo Wow La máscara del pulso Está tope guapa, bro Está guapísima ¿Qué cojones? Está muy guapa, bro Mira, mira Ahí viene Es que A ver Estaba claro Es que sabían Que estabas ahí ¿Sabes? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace? ¡Bro! ¡Qué puto cringe, hermano! What the fuck ¿Qué puto...? No, no, no Pasa, hermano Qué puto cringe, bro Qué puto cringe Literalmente das pena, bro Bro, que sigue, bro Que sigue Bro Bro, bro, bro Bro, que puto cringe de final Bro, que puto cringe de final Bro Gente, espero que os haya gustado este vídeo Sabes que, bueno, un like Una suscripción se agradece Tener ese vídeo original Abajo en la descripción Por si lo queréis ver de nuevo Lo que sea Un placer Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos Os quiero yo y mi pinza Para la ropa O para, yo qué sé Tapar cualquier mierda Nos despedimos Un placer Y os quiero, amigos Nos vemos Chao